¡Vale! 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 Dios te va a mandar un grande castigo ¡Vale! Dios a ti te va a mandar un grande castigo y que la persona que quiera ir y que se revuelva a lo enemigo aquella carita bajita y que se revuelva a lo enemigo y que se revuelva a lo enemigo yo ya no era además lo colocadito a mi cuerpo tú me lo trabas como si no me... que se revuelva a lo bocadito como a mi cuerpo tú me lo andabas reclando como si no me... que se revuelva a lo enemigo que se revuelva a lo enemigo que pena tengo que se revuelva a lo enemigo que se revuelva a lo enemigo que se revuelva a lo enemigo Ayer el sol se tembla para mí Ayer el sol se tembla para mí Busquen el depósito tiempo Con lo que yo te cabe Que si me está por él Que a nadie, a nadie más le quiero Que a nadie me va a brindar Que a nadie me va a brindar Ayer el sol se tembla para mí Busquen el depósito tiempo Busquen el depósito tiempo Busquen el depósito tiempo Busquen el depósito tiempo